El beneficio y la relación entre el ejercicio físico y el cáncer de mama también está estudiadísimo y demostradísimo, más además de otros tipos de cáncer porque se sabe a día de hoy que influye al menos en siete tipos de cáncer directamente, la actividad física y contraproducción del sedentarismo, que son dos componentes que cada uno tiene sus ventajas y sus perjuicios. Pero en el caso concreto del cáncer de mama tiene mucho que ver con lo que hemos comentado también de la grasa. El ejercicio físico consume, evita el sobrepeso y evita la obesidad, con lo que todos los beneficios que hemos comentado de no tener grasa, con todas las cosas que produce, son consecuencia del ejercicio físico. Pero es que además el ejercicio físico influye directamente en el sistema inmune, influye en la calidad de la flora y la flora, hoy por hoy una disciplina, la microbiota, que está generando muchísimo conocimiento y cada vez hay más evidencias a favor de que ejercen un papel muy importante en muchas enfermedades y desde luego en el cáncer. ¡Gracias!